Soy Doris Chalampuente, docente de la Universidad Técnica del Norte de la carrera de Ingeniería Agropecuaria. Nosotros como entidad educativa nos hemos comprometido en el desarrollo de una agricultura cada vez más sostenible y a través de la investigación hemos revalorizado a los agroecosistemas y la agrobiodiversidad. Hacemos un llamado al público en general a que utilicen la riqueza agrícola que poseemos de tal forma que permita la revalorización y nuestra identidad como pueblos andinos. Así también hacemos un llamado a la comunidad internacional y al Estado a que financien y auspicien proyectos con impacto social, económico, ambiental y cultural con énfasis en la participación de la Academia.